En primer lugar, agradecer a Luciano y a Yolanda vuestro trabajo y especialmente por llenar de dignidad cada día. Porque hay una frase que siempre a nivel profesional también me la guardo, que es entre vivir y existir hay una diferencia, que es la dignidad. Entonces, por llenar cada día de dignidad y llenar también este Parlamento, esta habitación de dignidad y demostrarnos que las cosas son posibles con mucho esfuerzo y que nos toca también a nosotros recoger ese testigo y hacerlo posible y sobre todo facilitarlo, ese trabajo y esa lucha de cada día. O sea, recordaba que el día 29, el 29 de 2016, estábamos en el retiro viendo el documental de Estoy aquí, me ve, y nos quedábamos muy impactadas porque conocíamos el daño cerebral adquirido en adultos, que es como el más cotidiano y nos parece como el más normal, entre comillas. Nada es normal, pero sin embargo, el infantil es como que pasaba muy desapercibido y no es precisamente que afecte a pocos niños y niñas en este país. Y está muy invisibilizado. Creo que eso realmente nos afectó mucho. A mí personalmente también me llamaba mucho la atención que todo lo que podía ocasionar en la vida del niño y de las familias, porque el hecho parece que cuando algo no es tan visible, a simple vista, porque se comentaba en el documental, se comentaba después en la charla, que no se nota, no siempre se nota. Y entonces luego las dificultades de relación que pueda tener ese niño o esa niña, incluso recuerdo la anécdota de que, bueno, que podía llegar a encontrarse en una situación muy violenta, porque, claro, el resto de gente no tiene por qué saber que ese niño o esa niña ha sufrido algo. Y, bueno, a partir de ahí también recordábamos que la diferencia que existe, la desigualdad que existe. Como se comentaba, en la Comunidad de Madrid se había abierto una unidad, pero era insuficiente. Y aquí nos planteamos la desigualdad que puede existir en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Cómo depende de dónde vivas puedes tener más o menos oportunidades, porque precisamente el tratamiento y la rehabilitación hacían posible que la vida del niño o de la niña pudiese ser normal. Entonces, un cambio es que es la diferencia entre existir y vivir, ¿no? Y eso puede cambiar, depende de la comunidad en la que viva. Y también dependía del estatus socioeconómico de la familia. Si una familia tenía más poder adquisitivo o tenía la capacidad de, con el esfuerzo, porque con mucho esfuerzo, en otras ocasiones, ni siquiera esforzándose una familia puede pagarlo, ¿no? Cómo unos niños tienen la posibilidad de vivir y otros solo de existir, ¿no? Entonces, las preguntas que nos planteamos aquí… Primero, recoger el testigo de ese plan nacional. Creo que tendremos que llevarlo y financiarlo. financiarlo, porque muchas veces hacemos proposiciones no de ley, que son muy bonitas, que están llenas de buenas intenciones, pero que las buenas intenciones se cumplen cuando hay financiación. Y, bueno, entonces, plantear qué otro ejemplo, aparte de la Comunidad de Madrid, si conocéis en otras comunidades autónomas, de otras unidades, aunque sean insuficientes, pero cuáles conocéis, si es que hay algún ejemplo, porque no lo conocíamos. Y si a partir de ahí planteáis también, valoráis esa desigualdad que puede haber entre comunidades autónomas, y cómo debería de ser, que sí que lo habéis dibujado ya, cómo debería de ser y qué requisitos deberían de tener estas unidades, sobre todo para facilitar que el sistema de salud, porque creemos que tienen que ser los servicios públicos, las Administraciones públicas, quienes aseguren que, independientemente del estatus socioeconómico de los niños y de las familias, tengan derecho a la salud, entendiendo a la salud también, como biopsicosocial, tal y como lo entiende la OMS. Muchas gracias.